Chavis nos había dicho que aún le habían dejado plantado yo pienso que nuestro amigo Jordi lo ha dejado plantado y por esta que se están sacando los trapitos al aire ahorita creo tranquilo Jordi tranquilo Chavis tranquilo ahí no se peleen muchachos Chavis hay otros peces en el mar así que tranquilo hay muchísimos más peces tranquilo Jordi no es la única persona que puede estar contigo no te preocupes saludos para ti a ver a ver ahí dicen Cristian me dice nos manda saludos para mi hijo con él dice con él correcto sí con él que tal saludos para él saludos saludos ahí me pones a ver la pantalla antes de entrar me se pone a ver la pantalla que mierda apenas diciendo no entendí muy bien lo de nuestro amigo Iván a ver pero de esta manera salen saludos para él a ver sé Tony bueno si ustedes supieron ahí cuando el jefe habla como dicen donde manda capitán donde manda capitán no manda marinero ahí por eso que mejor calladito nomás a ver a ver a ver Shadon que tal como estás que tal que tal como estás Shadon que tal muy buenas tardes que tal como estás espero que te encuentres muy bien ahí está que espero espero que te den un bonito fin de semana lo mal de estar más que oye oye que pasó oye oye espérense espérense eso no me gustó eso no me gustó eso vieron lo que yo vieron lo que yo ay 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 voy a oye saliendo más voy a revisar el vídeo ya ya está solito se matan en fin saliendo voy a voy a revisar de todas maneras de todas maneras saliendo voy a revisar a ahí a ese a esa personita ya ya bueno ya está ya solito se mató bien en fin comencemos ya saben ya no 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 puedo mandar ese tipo de saludos muchachos ahí sí ya ahí sí me ahí sí me ahí sí me asesinan de todas maneras de ese tipo de saludos ahí sí ahí sí ya no puedo mandar ese tipo de saludos me matan me matan a ver a ver a ver bueno como se van a ver fijado de hace rato una persona con usando una manera de comportarse de una manera rara así que de todas maneras voy a revisar el vídeo terminando terminando el streaming voy a revisar el vídeo porque ya fue demasiado obvio en fin a ver a ver un saludo dice para mi pelada de stone y apolo dice del clan cartoon network que tal ahí está de parte de chavos saludo saludo ahí para la pelada para las peladas de nuestro amigo carlos ahí que tal que tal que tal a ver a ver jaja perdón por dejarte plantado esa gente jajajaja ay 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 si no te preocupes ya estoy viendo ya la 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 las personas solitos están delatando así que no se preocupen no los voten de todas maneras yo estoy viendo ahí ya son pruebas suficientes bueno ya se imaginan que esas cuentas de acá ya el día de mañana o de repente calculo que el día 8 día 8 de la noche ya va a exagerar ya esas cuentas no se van a poder usar ya así que esa gente que está usando programas ilícitos ya saben ya ya saben las consecuencias de usar ese tipo de programas ya así que peor si tienes un programa en vivo y lo están usando ahhh bueno es cuestión de ayuda hoy me bajó la mitad de vida saltando me voy a matar solito ahorita a ver a ver a ver a ver saludos para mi perrito Nicolás dice que anda rejejeje ay 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 esa gente por favor su vocabulario muchachos tranquilo tranquilo a la gente que no puede ingresar que no puede ingresar mira les explico el día de hoy intenta ingresar a todas las partidas y si no puedes ingresar el día de hoy voy a hacer dos partidas dedicadas a las personas que están conmigo durante el streaming y no y no puede y no pueden no pueden y no pueden no puede no pueden no puede y no puede no Pueden ingresar de todas maneras. De todas maneras va a una partida. Un launch. Pero es menos, mira. Qué buena. Esa granada. Bueno, mira. Ya. Ya saben. Este. A todas esas personas que no pueden ingresar. Pobrecito. Se me mató y se murió rápido. Este. A todas esas personas que no pueden ingresar. Al final del streaming. Voy a hacer una partida dedicada. De todas maneras. Para. Este. Una partida dedicada. Sigue así. Para las personas que están conmigo. Ey. No puedo ingresar. Y al final. De todas maneras vas a poder ingresar. Así que tranquilos. Tranquilos muchachos. Tranquilos. De todas maneras voy a hacer una partida dedicada para ustedes. Así que tranquilos muchachos. De todas maneras voy a hacer mi partida dedicada. Para ustedes. Ven para acá. Creo que si me voy a la punta de fanplay creo. A ver. Saludos para mis peladas. Dice Stone. Apolo. Dice Clan Captain Never. Dice mis dos mujeres de parte de Chao. Ahí está. Nuestro amigo Chao mandando saludos a sus mujeres. Ahí está. Yo igual. Yo mando los saludos. Ahí está. Ah Granado. Ahí está. Ganadores. A ver. ¿Qué puedo decir los ganadores? Los ganadores son. A ver. Hollywood y nuestro amigo. Paul. 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 Vamos a comprobar quién. Cómo se llama el primer. El primer ganador ahí. El equipo azul. A ver. A ver. Así es. Paul. Paul. Bueno le diremos. Paul. Pes y lol. Pes y lol. Pes lol. Pes lol. Ah no. Lol. Mocile lol. Ya está. Lol. Lol es el ganador. Lol. Es el ganador. De esta partida. En el caso del equipo azul. Hasta lol. Hasta ya saben. Lol. Ganador de esa partida. A ver. Ahí. Esta vez. Lol. Por favor. Ya saben. Los ganadores. Comunicarse. Eh.